Hola amigos, tenemos aquí una Colorado 4x4 Z71 y también por acá una Group Premier color azul persuasión con techo panorámico vemos por acá en el piso también otra Premier pero es la Tracker la Tracker Premier 2023 en color azul lunar también con techo panorámico, rines bitono, asientos en piel cargador inalámbrico, motor turbo ahí está la Group también preciosa tenemos por acá esta Captiva LT5 pasajeros con asientos en tacto piel y allá al fondo me acaba de llegar esta espectacular Blazer RS ya la línea 2023 pero hoy lo que traigo para ti es esta Captiva LT2023 Amigos, pues bienvenidos al canal de Efra Robles gracias por suscribirte si no te has suscrito, suscríbete en este momento púchale ahí y suscribirse toca la campanita y comparte el video y te van a seguir llegando clips en este caso de las novedades de la marca Chevrolet algunos planes de financiamiento noticias importantes de Chevrolet hoy como te digo es esta Captiva la que traemos para ti que está pegando con todo se está convirtiendo en las camionetas una de las camionetas más vendidas de México si no es que ya está en primer lugar voy a checar aquí la estadística y es la Chevrolet Captiva 2023 en esta versión 5 pasajeros con más espacio para la familia motor turbo pantalla táctil de 10.4 pulgadas y este frente espectacular que gusta mucho tú llegas al piso y ves la camioneta y te llama mucho la atención porque se ve imponente es alta la camioneta tiene muy buena altura y sobre todo si lo que estás buscando es espacio si tus hijos de 14 años ya miden más de 1.70 1.80 tengo casos así con jóvenes muy altos este pues van a caber perfectamente aquí van a sentirse cómodos en una Captiva 2023 ahí tenemos los rines los rines en este caso son rines de 18 pulgadas en color negro parrilla angular perfilada en acabado negro brillante frenos de disco en las cuatro ruedas luces diurnas LED lámparas de niebla trasera ahí está mira entrada sin llave y bueno bueno aquí laterales muy buen lo que llamamos muy buen espacio sobre todo en los ventanales muy buena visibilidad quiero decir tus pasajeros tus invitados tu familia van a viajar muy cómodos alcanzamos a ver aquí mira el retrovisor al color de la carrocería abatibles manualmente y con luz direccional integrada la llave de presencia aquí desde la versión LT5 pasajeros que es esta con las manejas al color de la carrocería y el botón de acceso fácil y vemos aquí mira los pilares A y B y C en color negro eso le da lo que está de moda ahora que es el techo aparente flotante el techo flotante con la apariencia flotante incluye las barras de techo ahí está en color plata y esta antena para el radio tipo tiburón aleta de tiburón gusta mucho la gente pide mucho este tipo de antena vemos que incluye el spoiler trasero que le da una apariencia más sport más deportiva con tercera luz de freno tipo LED desempañante trasero limpiador del cristal trasero es decir del medallón con chisbetero incluido para que puedas limpiar bien nunca pierdas visibilidad y ahí está parte de la iluminación de la captiva 2023 espectacular me gusta mucho la línea y sobre todo también la parte frontal la parte trasera remata muy bien la línea en la parte trasera con ese emblema de Chevrolet el distintivo que activa a un lado y sobre todo muy buena iluminación incluye faro de niebla trasero y también luz de reversa luz de reversa de un solo lado que es lo que usa se usa así en la captiva solamente prende un foco de luz de reversa así que no te sobresaltes así viene la configuración de la captiva 2023 y vemos aquí mira este espacio en cajuela espectacular te decía yo trae la privacía incluida que es esta esta tapa de privacía retráctil y vemos por acá la llanta de refacción del mismo tamaño de rim bastante grande la llanta no es la llanta de emergencia pero si viene la llanta de acero honestamente trae aquí algunos huecos que puedes usar como portaobjetos ahí secreto para meter algunas cosas que sirve y ahorita voy a quitar la tapa de privacía porque es removible la puedes quitar y puedes ahí está mira la acabo de bajar es retráctil también muy fácil de quitar la puse aquí donde tenemos estos rines en exhibición y ahora te muestro cómo se ve ahí la cajuela de muy muy buen espacio y lo que te voy a mostrar hoy también es que puedes abatir el asiento de la captiva 60-40 mira ahí abatí el 40% y eso quiere decir que puedes meter ahí tus palos de golf tus raquetas de tenis alguna maleta o si de plano necesitas puedes abatir el otro 60% y ya te queda un cajuelón tipo panel pero alfombrado ¿no? ¿cómo ves? esta captiva pues te va a dar soluciones como tú estás viendo de espacio para tus actividades recreativas tus actividades deportivas puedes subir aquí de todo mira ahí está otro ángulo de cómo se ve todo este espacio en cajuela porque yo sé amigo que tú estás buscando una SUV de este tipo pues no solamente para tu uso diario para llevar a tus hijos a la escuela ir al trabajo sino que también buscas el fin de semana que te dé soluciones para tus actividades deportivas ahora que pues hay que cuidarse no hay que salir a correr a hacer algún deporte a nadar hay que ir a la playa hay que ir al campo a subir a hacer este campo traviesa para que te baje el colesterol a poco no nos triglicéridos si empezamos buscando eso sobre todo si tú eres de la generación X o Baby Boomer pues ya estás pensando en cuidar tu salud ¿no? ¿a poco no? así que esta camioneta te va a dar muy buen espacio mira acá estamos ya en el área de invitados casi 40 centímetros de mis rodillas al asiento es espectacular el espacio hay los distintivos de bolsa de aire manijas de sujeción la verdad que tus hijos van a ir muy cómodos en la parte de atrás si invitas a un adulto mayor también se va a sentir muy cómodo el asiento de la segunda fila se puede reclinar un poco y puedes descansar la espalda y la cabeza en el protector sobre todo para descansar un poco echarte una dormidita sin ningún problema ¿de acuerdo? y ahí está mira el cierre centralizado vamos acá al área de piloto y copiloto vidrios seguros eléctricos retrovisores eléctricos aquí está también un rodillo para ajustar las luces frontales eso te va a dar mayor seguridad ya que con peso pues se puede inclinar un poco la camioneta pero tú puedes ajustar perfectamente la luz eso te va a dar muy buena visibilidad en la noche siempre seguro con la Chevrolet Captiva 2023 que recuerda el más espacio para la familia y te voy platicando asientos forrados en tactopiel asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones segunda fila de asientos abatibles 60-40 tercera fila de asientos bueno esta no es de tercera fila segunda fila la tercera la encuentras en la paquete B y también en la premier vas a encontrar que la cajuela se convierte en una tercera fila si quieres ver eso lo puedes ver aquí navega en el canal de Fraroles y ahí tenemos esos paquetes también para que los veas sistema de monitoreo de presión de llantas es un muy buen dispositivo vemos ahí velocidad crucero y de este lado controles de audio el volante para colgar cambiar tracks conectar tu celular ahí para colgar contestar llamadas y la música a través de bluetooth sistema de monitoreo de presión de llantas ya te había dicho sistema automático de cierre de puertas y cierre de puertas centralizado es decir eléctrico vemos ahí el panel de instrumentos de una forma digital vemos acá también el encendido de botón y muy buenos dispositivos buenas salidas de aire la consola muy bien presentada con contornos cromados acabados de buena calidad y vemos la pantalla te platico de la pantalla se trata de un sistema de infrautetenimiento con pantalla de 10.4 pulgadas tipo tablet con AM, FM, Bluetooth Apple CarPlay y también Android Auto 5 puertos USB panel de instrumentos monocromático de 3.5 pulgadas control de velocidad crucero sistema de audio con 4 bocinas incluyendo también el freno de mano manual aquí está mira el clima electrónico lo puedes controlar desde la pantalla el aire acondicionado eso ni Obama lo tiene un saludo para Emanuel allá en Chile que nos ve desde Chile saludos Ema siempre fui el seguidor del canal de Efra Robles saludos también para Irvin me dice por acá mi productor Irvin allá de Ramos Arispe un abrazo y para todos nuestros seguidores denle like déjenos sus comentarios aquí en el canal de Efra Robles saludos para todo el personal de Ramos Arispe nos dicen por acá nuestro productor allá de la planta GM y bueno ahí está mira la pantalla la tienes vas a aprender a amar la pantalla porque te da soluciones te permite conectar con la tecnología y darte soluciones a tu día a día cuando vas en el tráfico y quieres hacer algo pues allá a través de Android Auto Apple CarPlay obviamente la transmisión automática CBT el acabado de la palanca tipo Jet Black y trae modo eco también vemos para acá entrada USB que es capaz de transmitir datos y también de carga dos posavasos como dicen en Sudamérica dos posavasos acá decimos portavasos ahí tarjetero aquí un compartimento secreto para que guardes tus cositas y que también sirve de descansa brazos tanto del lado derecho como del lado izquierdo lo puedes usar los asientos en un acabado deportivo con costuras en blanco muy elegantes ahí está mira la toma de Efra Robles de los invitados donde vas a llevar a tu suegrito sugrita con esta camioneta no vas a quedar mal con los suegros luego siempre vas quedando mal a poco o sea compra algo para que no quedes mal ahí mira espejo retrovisor para que te espejo de vanidad para que te eches tu manita de gato y no me asustes a la gente ahí en la oficina por favor echa tu manita de gato y bueno pues acá tenemos luces de mapa muy buenas cositas muy buenos argumentos de esta Chevrolet Captiva 2023 ya es modelo 2023 tenemos disponibilidad de acuerdo que yo soy aquí en Tlanepantla pasando la entrada de Arboledas justamente en la zona de Valle Dorado sobre el vello periférico norte aquí me encuentras nada más que te voy a pedir un favor agenda una cita para que te pueda atender perfectamente ahí está 55 16 97 26 23 agenda una cita si tú nos estás viendo en provincia en otro estado de la república acuida a tu distribuidor más cercano o si te hurque y tenemos llegado a un acuerdo podemos llegar a un acuerdo pues puedes llamarnos a ver si concretamos algo de acuerdo te mando un saludo allá a todo el interior de la república ahí está la planta de poder motor 1.5 litros turbo potencia de 144 184 caballos muy buena potencia gracias al turbo y un muy buen torque de 184 libras pie a solo las 1600 revoluciones por minuto gracias al performance del turbo y la verdad muy bien presentado el motor con cubiertas alfombrado el capó y muy buenas tapas ahí recubrimientos para el motor se ve limpio se ve muy elegante fíjate el motor muy bien presentado no es lo que es la captiva ahí están sus ojitos coquetones con luces de una LED también sirven de direccionales los faros principales son los de abajo y la parrilla con acabado negro brillante una emblemota de Chevrolet al centro todos van a saber que traes la nueva Captiva 2023 acuérdate que la Chevrolet Captiva es más espacio para tu familia con motor turbo eficiente y pataña táctil de 10.4 pulgadas amigos míos pues no me queda más que mandarles una bendición de lo alto bendiciones del altísimo que se vayan cumpliendo todos sus propósitos para ustedes en este que es ya el segundo semestre del año en la última parte del año vamos a entrar dale con todo si quieres estrenar coche pues estrenalo ya ya es 2023 si quieres saber de disponibilidad mándanos un whatsapp y con mucho gusto te atendemos esta camioneta como la puedes comprar me preguntan acá tenemos una promoción de crédito desde el 10% de enganche para que no te descapitalices 10% de enganche y también posibilidades de manejar anualidades para que te quedan mensajes cómodas comunícate bendiciones hasta la próxima más y las